Hoy en día jugar a Guitar Hero puede ser un poco problemático, ya que no existen juegos disponibles para la actual generación, ya que el último juego fue Guitar Hero Live y fue removido de las tiendas virtuales debido a su fracaso, y de ahí no hemos visto nuevos títulos ni ports retrocompatibles, y la única opción que queda para jugar de forma legal es Rock Band 4, pero claro que esto no es un Guitar Hero ni tampoco es el mejor título de la saga Rock Band, por lo que si quieres disfrutar de los títulos anteriores de Guitar Hero, tendrás tres opciones, la primera es la de comprar una consola de antigua generación y comprar los títulos en físicos o tener dicha consola chipeada para jugar DLCs que no puedes comprar al día de hoy, y canciones customs hechas por la comunidad, la segunda opción es la de emular los títulos en una PC, y es una opción por la cual muchos optan, ya que al día de hoy casi todo el mundo tiene una PC o una laptop en su casa, pero claro que esto tiene sus inconvenientes debido a que para emular los títulos necesitas tener una buena PC, ya que emular consolas como Wii, Playstation 3 y hasta Playstation 2 requerirá de una PC con buenos recursos, y si se preguntan por qué necesitas una PC potente para emular un título de PC2 por ejemplo, es porque la PC2 fue construida con componentes e instrucciones específicas que el desarrollador del emulador no conoce, y que tiene que adivinar por así decirlo. Aparte que no todas las PCs están construidas de forma igual, por lo que pueda que en ciertas PCs te corra bien el emulador, pero en otras te corra del asco, pero si quieres más contexto de esto, acá abajo les dejo un vídeo explicando a fondo este tema. Y bueno, también tenemos la tercera opción, y la que la mayoría usa también, pero al día de hoy ya se queda corta, y es la de bajar las canciones de los títulos de Guitar Hero para el clonero, cosa que se hacía en un principio, pero no será lo mismo ya que el clonero no te ofrece la experiencia completa, que si te ofrecen los títulos originales. Ay, pero ¿para qué quiero jugar esos juegos? ¿En dónde esas monas mueven el trasero? ¡Guácala! Tengo todo lo que quiero en un solo lugar, ya que tengo canciones de esos juegos 100% gratis, y en mi PC Gamer donde me va a 2000 FPS, y tu pinche consola no puede hacer eso, jejeje. Bueno, mijito, por si no lo sabías, de esos juegos se bloquearon a 30 y 60 FPS, porque si los desbloqueas se verán muy raros, y no se podrán jugar bien, ya que el Highway se moverá raro, y funcionará distinto a tu amado clonero, y aparte de que si bajas de forma poco convencional las canciones de Rock Band, no es que sea gratis, ya que esas canciones al día de hoy se venden en la tienda de Rock Band 4, por lo que eso sería una forma muy Jack Sparrow de conseguir esas canciones, así que a pensar un poquito, amiguito. Bueno, dejemos la tercera opción a un lado, y volvamos a la segunda, y es que como les dije, los demoladores son muy variantes, ya que puede que te corra fluido u horrible, pero en el caso de los juegos de Guitar Hero necesitarás que vaya lo más fluido posible, ya que cualquier lagazo te hará perder el combo en cualquier canción, ya que no será como en otros juegos que no importará si te pega lagazos de vez en cuando, ya que casi no importará en tu desempeño en el juego, pero acá sí que necesitarás que vaya perfecto, ya que tanto audio como video deben funcionar bien, porque si falla uno u otro, pueda que no logres completar la canción de forma correcta. Así que el día de hoy he decidido hacer el experimento, de probar todos los emuladores de consolas, para ver si valen la pena utilizarlos para jugar Guitar Hero al día de hoy. De la forma en la que lo voy a manejar, es que voy a utilizar la última versión de cada uno de los emuladores disponibles. Usaré mi laptop Acer, que tiene las especificaciones que ven en la pantalla, ya que es un equipo de gama media alta, y puede mover algunos juegos pesados. Usaré la guitarra de Rock Band 1 de Xbox 360, ya que con esa guitarra no tendré problemas de compatibilidad, ni necesitaré ningún adaptador. Y para este experimento tendrán ustedes que hacer algo por mí, así es. Y eso es, por supuesto, darle al suculento like y suscribirte si no lo estás. Y ahora sí, sin más, ¡empecemos! Comenzamos con el emulador de PC2, y empezamos mal, ya que este emulador me causó varios dolores de cabeza. Para empezar, me bajé la versión más reciente del mismo, pero por más de que lo configure de mil formas, no logré que me corrieran bien los juegos, ya que tenía problemas corriendo los tres juegos clásicos de Guitar Hero, y en todos tenía problemas, ya que era injugable, ya que apenas iniciaba la canción, se me ralentizaba todo el juego, o se me ralentizaba en plena canción, y me iba a dar por vencido, hasta que decidí probar una versión más antigua del emulador, y moviendo algunas cosas, logré que me fuera decente. Ahora sí pude completar las canciones sin problemas, eso sí que por alguna razón en el Guitar Hero 1 y 2 me dieron unos pequeños lagazos, pero nada importante la verdad. Luego decidí probar el Guitar Hero 3 y de verdad fue horrible, ya que el juego aparentemente iba bien hasta que entré en una canción, y lo más chistoso fue que la canción iba más o menos bien, pero el público estaba completamente glitcheado, y no sé por esta razón, pero a veces la rola se me ralentizaba un poquito, pero se podía completar la canción. Con esto decidí probar los juegos con el motor gráfico de World Tour, y la verdad es que aquí sí que era injugable. Para empezar, todos los juegos tenían glitches visuales bastante grandes, y no pude completar ninguna canción, ya que apenas iniciaba la canción se me ralentizaba, era algo así como jugar la canción a mitad de velocidad normal, y esto pasaba con todos, pero para mi sorpresa, el Guitar Hero 5 fue el único en el que pude mover la canción, eso sí que los personajes estaban terriblemente glitchados, pero funcionaba a velocidad normal. Por último, probé Rock Band 1 y 2 y me iban increíble, de verdad no podía creer lo bien que me iban, tanto el 1 como el 2 funcionaron extremadamente bien, no tuve tirones en los menús, y hasta me marqué unos Fs bien locos por ahí, algo que también probé es la versión 90 del emulador, que es una versión más elegante de este emulador, y de hecho logré poner al Guitar Hero 1 en calidad 1080 y se veía increíble, pero eso sí, me daba tirones importantes de vez en cuando, y el emulador este no me reconocía la guitarra, por lo que se mapeaba como si fuera un control de PS2, así que lo descarté completamente. Seguimos con el famoso emulador de Wii, Dolphin, y es que creí que mi amigo Delfin me iba a recibir con sus brazos abiertos, pero no, al principio al probar los juegos sí que tenía uno que otro problemita, pero tuve que averiguar por ahí la configuración más óptima, y logré correrlos casi casi sin problemas, empezando con el Guitar Hero 3 y Aerosmith no tuve problemas, con ninguno, solo uno que otro lagazo en los menús, pero dentro de las canciones iba bastante bien, con los de World Tour sí que tuve uno que otro problema, empezando con el World Tour me dio un tirón al momento de jugar, lo que casi me hizo reiniciar la canción dos veces, y al tercer intento logré terminar bien la canción casi sin lagazos, lo que para mi sorpresa no ocurrió ni en Metallica ni en Smash Hits, ya que en esos dos juegos logré terminar las canciones sin problemas, pero me volví a topar con los lagazos en Van Halen, ya que ahí sí que tuve uno que otro tirón importante. Lo ve el Guitar Hero 5 y me funcionó bien, la verdad, pero sí que tuve un pequeño lagazo al iniciar la canción. También probé Warriors of Rock y me fue bastante bien, de hecho mucho mejor que el 5, ya que dentro de la canción no tuve lagazo alguno y se jugaba bastante bien. Probé los títulos de Rock Band y el trackback de ACDC, no tuve problemas, la verdad, iba bastante bien. Con Rock Band 2 sí que tuve uno que otro lagazo mortal por ahí. Probé Green Day y Lego y la verdad es que iban bien excepto Green Day, ya que al jugar la canción Good Riddance tuve lagazos en varias secciones de la canción. Y cuando jugué American Idiot estaba yendo bien y me estabas marcando un 100%, pero vino un lagazo salvaje y la cagó. Y lo más curioso es que no tuve otro lagazo, solo fue ese y me arruinó todo el combo. Otro caso parecido fue con The Beatles, ya que en algunos escenarios y Dreamscapes no tuve problemas, pero cada vez que quería jugar la canción Octopus's Garden, me terminaba dando lagazos importantes. Por último probé Rock Band 3 y la verdad es que fue el único juego que peor me corrió de todos, ya que tenía un montón de lagazos en el menú. Menos mal que al jugar la canción no los tuve. Y me olvidé lo feo que se veía esta versión del juego, de verdad, con ganas. El emulador de PC3 ya lo había usado antes, pero como siempre están sacando versiones, pues ya había cambiado completamente desde la última vez que lo usé. Eso sí que para variar la versión más nueva me dio problemas de FPS, por lo que tuve que regresar a una versión reciente, pero anterior, no, no sé si me explico. Bueno, con esta versión logré correr por primera vez Guitar Hero 3, ya que en versiones anteriores no era posible. Y me estaba emocionando ya que iba bastante bien, pero claro, hasta que entré a la canción y mi emoción se fue por el suelo, ya que la pista de la guitarra estaba completamente desfasada con el resto del audio y me daba uno que otro tirón por ahí. Sí, se ve que aún le falta cocinarse a este emulador. Por el resto de juegos de Guitar Hero la verdad es que ninguno me funcionó. Logré navegar en los menús fluidamente, pero al rato de jugar la canción estaba completamente ralentizado. Y esto me pasaba absolutamente en todos los juegos, así que al menos para mí ningún Guitar Hero será jugable en este emulador. Pero luego probé los Rock Band y fue todo lo contrario, ya que me iban demasiado bien. Era increíble el rendimiento de estos juegos, ya que en Rock Band 2, por ejemplo, recuerdo que la versión de PC3 original me daba caídas de frames en el menú principal. Y acá, no, estaba bastante fluido. Eso sí, tuve que reiniciar varias veces, ya que tenía que recompilar los shaders y eso ralentizaba el juego, pero una vez que los renderizaba, el juego iba como la crema. Probé Rock Band los bichos y la verdad es que quedé impresionado de lo hermoso que se veía. Se veía increíble, mucho mejor que el Dolphin, la verdad, se veía hermoso. Ya de paso probé Lego y iba bien, la verdad, ninguna queja. Pero luego probé Green Day y tuve unos lagazos, lastimosamente. No fueron unos lagazos enormes como en el Dolphin, pero sí uno que otro que te saca de la experiencia. Finalmente probé Rock Band 3 y tenía uno que otro lagazo en el menú, pero al menos dentro de la canción iba bien. Eso sí que los personajes tenían glitches, pero no, no me afectó mucho el rendimiento. Para finalizar, pues de pura curiosidad, me bajé el emulador Xenia de Xbox y no esperaba nada, ya que este emulador es muy reciente y aún le faltan algunas cosas como el mapeo de controles que lo tuve que hacer con un programa aparte. Bueno, probé los juegos de Xbox que tenía a la mano y en esos estaba el Aerosmith y me sorprendió ver que iba muy fluido y sin bugs las cinemáticas del inicio, pero el emulador me detectó que estaba usando la guitarra de Rock Band por lo que tuve que conectar la Explorer para poder jugar. Y pues todo emocionado como siempre, ya que creí que iba a funcionar, pero no. Y es que el tema del audio será el problema aquí, ya que estará completamente desfasado y no se podrá jugar. Una lástima. Probé también Smash Hits y parece que iba bien, pero no. La cosa es que en este juego está completamente glitchado el audio, ya que solo se oirá un ruido raro al rato de iniciar el juego. Y claro, lo mismo pasará al momento de iniciar una canción, por lo que no será jugable. Y ya los Rock Band ni te cuento. En el caso de The Villas parecía que iba bien, pero al rato de escoger una canción, el juego se quedaba congelado y no parecía la lista de canciones. Y con el Rock Band 2 y 3 ya ni hablemos, ya que el juego se crashaba en las pantallas del inicio, por lo que no podía ingresar ni siquiera los menús. Y bueno gente, así concluí el experimento. Y si vale la pena o no, depende. A ver, para empezar, quiero dejar en claro algo, y es que yo no estoy promoviendo prácticas Jack Sparrow, si sabes a lo que me refiero. Por lo que siempre diré que lo mejor es apoyar a lo único vivo que nos queda de la industria, comprando Rock Band 4 y sus DLCs. Si pueden, hacerlo adelante. Pero no muchos podrán hacerlo, ya que pues no todos tienen consolas de anterior o de actual generación. Y si las tiene, pues les será difícil comprar el juego o una guitarra para el juego, ya que en ciertos países de Latinoamérica, encontrar guitarras para Rock Band 4 es una tarea imposible. Y si las encuentran, las encontrarán muy caras, es lo que recomendaría en este caso, que si tienes acceso a un Playstation 4 o a un Playstation 5, y quieres comprar Rock Band 4, y tienes una guitarra de Playstation 3, pues adelante, cómpralo, ya que las guitarras de Playstation 3 serán compatibles, y no necesitarás nada más que su respectivo dongle, o adaptador con el que generalmente conectas dicha guitarra, y funcionará sin ningún problema. Si aún así no tienes acceso a nada de lo que mencioné, o definitivamente no quieres jugar Rock Band 4, pues lo que te recomendaría es una consola chipeada, y antes de ser funado, quiero explicarles que con una consola chipeada, podrás disfrutar del contenido hecho por fans, que es un contenido amplio, y si solo juegan las versiones vainilla, se estarán perdiendo de mucho, ya que tenemos ahí canciones costumizadas para Guitar Hero 3, Rock Band 3, y de mis favoritas, las de The Beatles. También decirte que de momento es la única opción para disfrutar del DLC de Guitar Hero, ya que al día de hoy es imposible comprarlos, y si te sientes mal haciendo un Jack Sparrow, pues déjame decirte que puedes usar las copias originales para jugar este contenido, pero eso sí, la consola debe sí o sí estar chipeada, bueno, al menos en mi país, puedes encontrar estas consolas chipeadas en venta, por lo que no tendrás que gastar tu tiempo intentándolas chipear. Por último está la opción de emuladores que no la recomendaría, y ya sé que los juegos se verán muy bien y todo lo que quieras, pero yo prefiero que la jugabilidad vaya fluida antes de tener gráficos Ultra HD, aparte de como te dije antes, siempre es complicado configurarlo para que vaya bien sin lag, y por más de que uses la configuración que a mí me funcionó pueda que a ti no te funcione, porque mi PC y tu PC tienen diferentes componentes, y como te dije antes esto es una ruleta rusa. Y bueno, si ya has usado emuladores antes y te van perfecto y te sientes cómodo y tranquilo jugando ahí, pues está bien, pero si has intentado todo para que el emulador vaya fluido y no lo logras, yo te diría que antes de que pierdas la cabeza y vayas a comprar otra PC, o componentes más tochos para que te corra un emulador de Wii, pues la verdad es que no vale la pena para nada, mejor usa ese dinero para comprar una consola. Eso sí, el gran pro que tienen los emuladores es que no necesitarás de una guitarra para jugar los juegos, ya que podrás hasta jugar con el teclado, pero en fin, ya dejaré a tu criterio, y quiero que me cuentes acá abajo, ¿qué opción utilizas? ¿Utilizarás emuladores, consolas o el clonero? Bueno, el clonero digamos que no cuenta. Y bueno gente, no se olviden de meterle ahí su suculento like, suscribirse si no lo están ahí con ese botoncito, dámelo por favor, y conmigo será hasta el siguiente vídeo. Adiós.